espero que se encuentren muy bien continuamos con la configuración para hacer uso del proveedor de radiodifusión pusher no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo con tus amigos bien continuamos vamos al método startpeer y vamos a agregar lo siguiente ok vamos a seleccionar esto y lo vamos a declarar en el constructor aquí lo pegamos y decimos que éste es igual a null y también lo declaramos en el método will component will mount this.user.stream es igual a stream bien regresamos al método startpeer agregamos una coma y vamos a hacer uso de trickle trickle mal escrito corregimos trickle dos puntos false ok agregamos punto y coma y decimos que peer on abrimos paréntesis vamos a hacer uso de signal command comadata y este va a ser igual a abrimos llaves bit.channel.trigger abrimos paréntesis y nuestra comilla invertida vamos a hacer uso de client vamos a hacer uso de client signal guión abrimos y colocamos símbolo de pesos y abrimos llaves y va a ser del tipo signal y vamos a marcarlo por el user id bis.user.id ok el data dos puntos data perfecto entonces el peer on para stream este es igual a este es igual a rota vamos a agregar un try y decimos que bis.user.video punto src object es igual a stream y agregamos también un catch para cualquier error dis.user.video punto src es igual a url punto create object url stream de llevarse a cabo bis.user.video punto play ok colocamos el punto y coma y otro click on close el método va a ir vacío y va a ser igual a letbir igual a dis.pir abrimos un array vamos a usar el uso de la id user id si y vamos a poner una condicionante if si pir es diferente vamos a hacer un definite de lo contrario de lo contrario punto destroy punto destroy dis.pirse abrimos nuevamente el array user id user id es igual a indefinite bueno aquí vamos a crear un nuevo método para que podamos llamar a nuestros contactos métodos este nuevo método se va a llamar call2 user id en el método startpeer vamos a realizar un cambio vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente vídeo